A Bebito yo le puse la escalera para que subiera cuando cantaba con Melquiades Medina y la verdad que Bebito no tenía versos contundentes yo lo ayudé y él también me ayudó y Bebito es uno de los cantores más amigos míos que tengo porque los otros son hipócritas, aprovechadores y me han utilizado y cuando yo los he subido allá arriba me da una pata en el trasero y yo no canto con Quique, no, porque el que canta conmigo tiene que amarrarse la correa yo voy a ganarme mi plata, ahora yo no reviento cantadores, yo los sondeo como bien si vienen buenos, suaves, ahí me voy y si vienen, hay un cantador que se llama el Dios de la Tierra los canta conmigo porque él quiere que uno los cepille y le diga que tú eres el rey no le hago, venía, no le hice, venía a mi papá a un cantador cantador eso que son aprovechadores y malos, hipócritas bueno, me tienen cercado y ellos dicen que no, yo no canto con Quique, yo no canto con Quique se daba mucho, bueno, ahora hablamos de eso porque también dentro de la conversa vienen ese tipo de cosas pero vámonos, estamos en el mesano todavía, estamos en el mesano bueno, voy para allá, cuando yo canté ya acá en Cosita Buena y me dijeron que era no grato Bebito cantó allá y cantó un verso mío, dice Bebito Vargas y el verso que usted acaba de cantar de, ¿quién es la autoría? dice, bueno, es de Quique Jordán dice, ah, de la ranacoja o de Quique tú sabes, si lo trataron, diablo tú sabes que Quique, ese señor, es no grato aquí en Cosita Buena dice, Bebo, tú sabes que Bebo siempre, como yo lo he defendido a él también Bebo le dice a, mira, yo tengo derecho a réplica yo no sé qué problema tienes tú con Quique, personal, yo no sé pero yo te voy a decir una cosa, Cosita Buena no es Ño Pordoña, ni es Rubén Darío Campo, ni es X Cosita Buena es el público tú le preguntaste al público que Quique es no grato aquí dice, miren, señoras y señores, ustedes saben quién es Quique Jordán ustedes lo declaran no grato dice, no, ustedes quieren que Quique vuelva, sí lo apoyaron bueno, lo apoyaron, y entonces, ¿qué pasa? que, yo creo que ni Bebito se acuerda de eso entonces, viene y viene y y pasó eso yo estaba acá un día le digo a papá, yo viví aquí con papá, los dos, yo papá me ha dado ganas ir a Panamá a hacer un sondeo por allá así que yo yo me voy y vengo mañana, voy el lunes era sábado estaba Doro tocando en el Cosita Buena llegué allá y subí a la tarima cuando yo subí a la tarima dice, bueno, y aquí tenemos la presencia de Quique Jordán todavía no me decían el viejo Cutarru no tenía apodo en el momento el puente Cocle me decían ok bueno, ¿qué pasa? que estaba Dimas Cárdenas tomando con el suegro Rufino González el papá de la esposa de de Dimas de Dimas emperatriz bueno dice Rufino yo quiero preguntarte ¿por qué Bebito no está cantando aquí? no, si él está cantando dice, no señor tengo más de un año que no lo hago dice, mira si tú nos metes a a Bebito Vargas a cantar y aquí yo saco los 250 mil dólares que están en la financiera y se fue o sea que Bebito desde ese momento lo escracharon también sí lo escracharon porque dice que como era amigo mío habían tocado a la estrellita y bueno carajo vine yo y bueno esto me vine para acá de nuevo acá me salió la administración de de una cantina el ONI que ahí fue donde yo metía mollo sin negro sí, sí, que ahí viene el cuento estamos almezando todavía ahora después agarramos a todos esos viejos bueno entonces bueno qué pasa que cuando yo tenía el ONI me dice Chalorti primo mío dice Quique vamos a sacar candela en lo mojado yo no sé mira en Calobra hay un hombre se llama mollo sin negro que es una barbaridad tú me das la sala para mí y yo tú haces la cantadera y yo te ayudo en lo que va bueno se vamos a Calobra Chalo tenía un motorón así grandote y me encasqueté ahí nos fuimos llegamos allá donde Inés la que era mujer de mollo yo mire señora por aquí andamos buscando a mollo sin negro y dice mire acaba de salir el calle donde el doctor Flores ah bueno lo vimos allá viene mollo donde mollo venimos por aquí que yo acabo de coger un jardín ahí arrendado y yo quiero hacer algo yo quiero yo quiero ser una cantadera y el doctor Flores bueno mollo llegó la hora dice con quien voy a cantar digo con Toñito Vargas dice tú estás loco yo no puedo cantar con ese hombre y dice por qué no tenés verso sí pero chuleta digo no esta es la hora tuya de subir o de cajete para toda la vida dice el doctor Flores mollo coge la cantera que por verso no te preocupes bueno vino eso fue una barbaridad mira que vendí 300 cajas de cerveza y en ese tiempo no se cobraba entrada 300 cajas de cerveza y entonces eso fue una feria bueno eso fue mira que ese tiempo estaba mollo tan en la mala que no tenía plata para para el pasaje y se vino un patrulla preguntarle a mollo yo no hablo mentiras lo trajo un patrulla de divisa salió él como pudo ahí a bueno eso fue grande como le fue a mollo ese día bien bien yo le pagué bien mira tú que mollo estaba acostumbrado a andar 15 dólares 20 dólares y yo le di 70 dólares y con Toñito como le fue también ahí veo bueno qué pasa eso fue tan grande que la gente me decía a mí Kike pon la revancha Kike pon la revancha que está bien pues como al mes y medio dos meses puse la revancha y puse el todo la revancha era el frente del uno así un terreno como ese que tengo aquí dice bueno qué pasa de otoño la gente me está pidiendo la revancha y bueno ya yo monté la cantadera ya yo tengo todo arreglado bueno caballero está bien para qué fecha mi hermano oye la última vez que habló conmigo como dos días antes y murió dice caballero usted se acuerda del monarca de los cielos y yo como no otoño dícteme el segundo pie él grabó una cosa como una no sé si era ranchera o era un no sé pero le metió el monarca de los cielos bueno qué pasa que está bien bueno toñito viene y la hora de los mameyes mandó a bebito mandó al hermano dice bebito chuleta me ha mandado mi hermano toño al deshuelladero él no sabía como yo dinero pero te voy a decir una cosa Juan bebito bebito claro que sí el único que lo ponen tres y dos y soy yo así que mandó toñito al hermano yo tenía como seis meses ocho meses de tener ese jardín y yo cuando entré ahí entré delgado y ese tiempo estaba yo andaba buscando un equipo de sonido llega bebito y dice oye esto a dónde está aquí que es jordán tú digo claro yo soy Kike oye ay ya Kike está y gracias a Dios bueno eso fue muy grande muy bueno bebito es un hombre sano bebito es bebito yo sé quién es bebito y bebito sabe quién soy yo y a dónde yo lo he podido ayudar lo he ayudado y a dónde él me ha podido ayudar yo lo he ayudado es un hombre que no soy mire yo no soy esto andando jalando falda y ni andando humillándome la náide hay un grupo de cantores que ellos no cantan conmigo son ocultos enemigos hipócritas y traidores yo soy un pueta señores de una brillante idea yo me aprieto la correa y me azoco el pantalón como yo si soy varón yo canto con el que sea sabe algo que quería comentar y les digo a ustedes compañeros primero quiero empezar ustedes han estado escuchando la historia señores toda historia toda moneda tiene dos caras toda historia tiene dos versiones una el fanático endiosa mucho a sus a sus figuras y debemos entender que ustedes ellos él y yo somos de carne y hueso somos humanos cometemos errores claro tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas tenemos defectos y virtudes defectos y virtudes cuando yo quiero cuando yo tengo un ídolo yo debo juzgarlo a él primero empezar porque es mi ídolo por lo general cuando uno tiene un ídolo en este caso hablando de la cantadera es por lo bueno que fue cantando pero no podemos juzgarlo o verlo por el lado personal ejemplo ya que hablábamos de mollo si yo me pongo a ver que mollo le gusta la pacha o que mollo no comía gallina pero mollo no mollo no sirve porque le gusta la pacha pero el problema de él si a mí me gusta muy bien por lo que canta no porque le gusta la pacha de lily samaniego ese es otro artista que canta barzos mío bueno dice lily que hubo un empresario que me llamó que le cantara oye yo quiero darte una cantadera pero tú estás muy gordo dice que yo le dije al hombre bueno tú me vas a cargar o me vas a poner a cantar sabe que a lo largo de esto de estas conversaciones que yo he tenido mire como usted lo está hablando usted está diciendo cosas que no se sabían cosas que no se sabían pero las está diciendo con respeto hay otros que se privan de comentar cosas la mayoría ni lo sabe las personas que estuvieron en su tiempo al lado de las tarimas viendo lo que pasaba se conocen la historia pero nosotros que nada más la escuchamos por radio y ahora por grabación no sabemos nada lo que le voy a decir yo tuve muchas trabas muchas trancas muchos obstáculos y los vencí ¿cómo los vencí? con perseverancia con sabiduría me enfrenté a los monstruos un hombre muy un hombre muy muy severo conmigo fue Ño Pordoñe Ño Pordoñe Ño Pordoñe me dijo en mi cara que yo no era cantador que era poeta pero que yo no era cantador que yo no tenía voz para eso Ño Pordoñe quería ayudar a sus artistas y los tenía endiosados había un arroz esa es la palabra endiosado y los codillos los desbaraté con temas y bueno e inmediatamente se daban cuenta de eso entonces lo escrachaban exacto me apartaron bueno yo tuve un payey para acá con un ñopo te voy a decir había una muchacha que se llamaba Yauricel que tenía un angioma aquí en el cachete bueno una señora y un señor de tono agarraron ese paquete y se fueron a Panamá a pedir cooperación para operarla bueno que pasa que yo fui yo soy muy dado a eso hoy yo digo que si Juan Díaz está enfermo vamos a hacerle algo para ayudarlo está enfermo Juan el tiburón está enfermo el tiburón bueno que pasa yo canté allá en Ojo de Agua un verso improvisado a la niña bueno cuando llegamos acá la cosita buena dice Dimas Cárdenas Quique yo quiero que te cantes el verso que cantaste allá a Yauricel yo me como no era como una computadora y todavía estoy viejo y todavía estoy cachimbo bueno Juan viene viene y y subí campo ese fue otro otro señor que yo no era santo de la devoción de él pero lo vencí lo convencí se dio cuenta que yo era yo tenía su valía exacto y lo saludo donde esté campo Rubén Darío y bueno canté el verso y viene Ñopo como un toro valiente no, 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 no quien lo mandó a cantar usted no es cantador digo Ñopo Dimas me dijo que le cantaron un verso a Yauricel y lo estoy cantando déjame terminar el verso no, no, no va ese de ahí señor sí señor yo no hablo mentira y todo eso que te estoy diciendo está escrito aquí en toda mi mi memoria y mi vida yo peleé con él bueno él me machó la guardia señor dice el jefe que que se baje que usted no está autorizado para estar aquí cantando digo ¿qué jefe? ¿el jefe tuyo? me digo no, yo no tengo jefe bueno digo mira no acuerdo como se llamaba digo mira sabes como yo bajo de aquí como digo que me pegue es un tiro pero de otra manera no yo voy a cantar mi verso yo sigo así yo sigo así así como y eso me ha servido claro que sí me ha servido y también me ha hecho daño porque ser así muy agresivo lo que pasa es que la mayoría de la gente es guabinosa la mayoría de la gente es hipócrita buscando el bien común digo el bien personal necesitan ser así hay que tener demasiado carácter y valor y valor para poder ser realmente como uno es y seguir para adelante bueno y también digo mira yo soy Kike Jordán así así nací así crecí así me crié ahora yo no me puedo estar peleando con todo mundo pero tampoco me dejo aplastar aplastar de todo mundo aquí han venido gente no Kike que mira cuando tuve una aflicción con unos cantadores vino un tipo aquí no voy a decir el nombre porque dice ay viejo esto es un negocio que no sé qué que mira que el Dios de la tierra quiere hablar contigo digo bueno que venga pero eso sí dile a ese señor que yo soy Kike Jordán y yo no tengo que o me llámenle a nadie si él quiere cantar conmigo cantamos y si no que no cante no pero mira digo no 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 ya dije ya está dicho bueno por lo de ñopo voy viene digo vea ah ñopo vino no que no sé qué y yo vea ñopo mire lo que le voy a decir usted yo peleamos ahora ah que no sé qué bueno se metió Campo dice no Kike que no te pongas en eso que no sé qué que eso te va a hacer daño digo más daño le vas a ver a él bueno fui allá y yo que voy entrando Juan y el hombre venía saliendo y nos vamos empuñando lo que pasa que ñopo tenía muchos goriles ahí que que lo defendían bueno y bueno eso pasó esto es duro esto mira si tú eres demasiado de mogo te cogen de congo de congo y si tú eres demasiado de agresivo te apartan en el caso me han apartado no porque yo sea malo sino porque soy muy muy bueno porque saber mucho es malo y no saber nada es más malo pero yo eso me resbala yo soy uno se queda con la satisfacción de que uno no se deja y uno es como es es como es yo tengo un problema también don Kike yo no trago sapo yo para la política fuera malo porque yo no trago sapo a mí también me gusta decir las cosas en la cara claro o por lo menos lo que yo pienso o lo que yo considero que es mi verdad claro pero si usted me dice algo que yo no estoy de acuerdo yo muy decentemente se lo digo no estoy de acuerdo se lo respuesta pero andar si esto esto si andar esto como te digo arrastrado mira yo he llegado arriba a donde estoy no estaré tan arriba pero no estoy tan abajo yo tengo un nombre que hice hacer un nombre aquí en Panamá es duro por eso porque no te apoyan mira el Ministerio de la Cultura tú crees que a mí me tienen ahí hay gente que no saben lo que es una décima y están ahí pues pero bueno que Dios le dé el pan a quien se lo da se empuñó con el hombre entonces bueno viene la vaina y bueno pues pasó estaba Lili ahí siéntese allá con Reina yo no que con Reina de a dónde yo le dije que le iba a pegar el hombre pero no no me dejaron porque me los gorilas que tenían me levantaron pero la arma mía que yo tengo cuando yo peleaba que no me gustaban las cosas eran los dientes yo iba a morderle la oreja lloró Cristo en su pasión en medio de su agonía lloró la Virgen María por su hijo crucificado y también desesperado lloró el profeta Isaías la iglesia lloró la Virgen María